hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y a ti ves la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo un vídeo que ha circulado ampliamente en redes sociales muestra un tenso enfrentamiento entre un joven y varios agentes de la institución nacional de tránsito terrestre intran y autoridades militares en el material visual se puede observar como un agente de esta institución se acerca al joven con la intención de quitarle una cartera presumiblemente para solicitar su documento sin embargo el joven muestra resistencia lo que desencadena un acercado en el que el joven resulta herido en la cabeza durante la confrontación uno de los agentes utiliza una escopeta para golpear al joven en la cabeza después de haber recibido un golpe en el rostro en respuesta a un primer ataque las imágenes han generado una fuerte reacción en la opinión pública con mucha persona condenando lo que considera un abuso de poder por parte de las autoridades hasta el momento no se ha logrado identificar el lugar exacto donde ocurrieron estos hechos pero el vídeo ha llevado a un llamado generalizado para una investigación exhaustiva y el transporte por parte de las autoridades pertinente se espera que se realicen declaraciones oficiales para esclarecer lo sucedido y tomar la medida necesaria para abordar la situación bueno señores como podemos ver aquí están en el momento del altercado ahí está la gente discutiendo ahí está este guardia que le quería arrebatar la cartera al joven el joven se resistió y ahí comenzó el manoteo donde el guardia quería quitarle la cartera a la mala como podemos ver aquí el forcejeo no puedo poner el vídeo más largo porque youtube no lo permite te lo dejaré completo en la descripción de este vídeo cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo